¡Hola, Rafael! ¡Echas manos, señores! ¡Echas manos arriba! ¡Que vamos! ¡Que pueden acercarnos! ¡Que no pasa nada! ¡Que los fútiles no vuelven! ¡Por el peso! ¡Con el peso! ¡De mi gordito! ¡De mi gordito! ¡Fernando Ramos! ¡Oh, oh, eh! ¡Con los pantalones! ¡Con los pantalones! ¡Y con el peso! ¡No pesa casi nada! ¡Vaniendo! ¡En la esquina roja! ¡Nuestro pujil preferido! ¡Fernando Rafael! ¡Fernando Rafael! ¡Es el favorito! ¡Y abrimos! ¡En la esquina roja! ¡Es cierto! ¡Es una típica de gran abuelco! ¡Maria del Mar! ¡Más bonita! ¡A la esquina roja! ¡La dispuesta! ¡Muyendo! ¡Muyendo, señores! ¡Muyendo, muyendo! ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡En contra de... ¡Muyendo, muyendo! ¡Por esta diferencia de pesos! ¡Es imposible que sea un combate real! ¡Es imposible! ¡Con el cocino! ¡Y la plumica guapa! ¡Imposible! ¡Habrá que... ¡Futilar al compañero! ¡Dentro vamos a los jugos! ¡Estos hermanos! ¡Que tienen que jugar algo, ¿no? ¡Que juegan el campeonato internacional de Mallorca por los pantones! ¡No, no te preocupes, ya te gustaría! ¡Primero salto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Eh, Rippy! ¿No? ¡We will, we will rock you up! ¡Vamos señores! ¡Manda arriba señores! ¡Manda arriba! ¡Manda arriba! ¡Manda arriba! ¡Segundo en fuera! ¡Mando arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!